Hola, hoy os voy a contar una disidencia que le ha pasado una hermana en Lourdes y es que, bueno, estaba ella por Lourdes y ella me dice que Lourdes es súper limpio, que bueno, que Francia en general siempre está súper limpia y que allí se barre, pues yo que sepa que se barre, porque dice que no hay que barre en nada. Entonces un día iba pues andando, iba mirando al suelo y de repente vio una estampita en el suelo y dijo, ay, una estampita de la Virgen, y le dio la vuelta y no, no era de la Virgen, era de una santa del Líbano, y entonces ella no la conocía y dijo, uy, a ver quién es, y entonces se puso, intentó leerlo, pero claro, estaba en árabe, entonces no, no tuvo mucho futuro la cosa. Entonces dijo, bueno, pues ya está, pues cuando llegue a casa, no sé, la buscaré o lo que sea. Y nada, y entonces, pues nada, siguió y al día siguiente de repente anda por la calle y otra vez una estampita en el suelo, vuelve a cogerla y es la misma estampita en español. Entonces, fue genial, pero claro, ya se lo leyó, ya se leyó su historia. Y es por lo visto una santa del Líbano que está muy asociada, estuvo muy asociada a la pasión de Cristo y que, pues eso, con mucho sufrimiento físico, con muchos dolores de huesos y así. Y entonces a ella, pues en ese momento lo ha ayudado, ¿no? Y entonces ella lo que me decía, ¿no? Dice, es que es impresionante cómo el cielo nos busca, cómo los santos vienen a nuestro encuentro, ¿no? Entonces hoy quiero que, no sé, que intentes pensar que eso, o sea, que te lo crean, ¿no? Que eso es real, que el cielo viene a nuestro encuentro, que tenemos hermanos allí que están intercediendo por nosotros y que nos quieren ayudar, que nos quieren ayudar a que lleguemos al cielo como ellos lo han hecho. Entonces, nada, hoy déjate, pues, sorprender por algún santo, por quien sea, ¿no? Que interceda por ti, que desde el cielo te esté cuidando.